¿Puede un indocumentado comprar una casa? La respuesta es sí. En Estados Unidos, al menos el 65% de la población total es propietaria de una casa, mientras que el resto vive en casas o departamentos rentados. Del total de propietarios de casas, al menos el 32.2% es inmigrante, ya sea residente permanente o indocumentado. Hasta 2014 se había registrado un total aproximado de 3.4 millones de inmigrantes indocumentados dueños de una propiedad en Estados Unidos. Esto quiere decir que al menos el 31% de la población inmigrante en el país ha podido comprar una propiedad. Conoce todos los detalles que eran posible que una persona indocumentada compre una casa en Estados Unidos. En términos generales, sí es posible que un inmigrante compre una casa en Estados Unidos, ya que hasta hoy no existe una ley que impida a los indocumentados puedan comprar casa en territorio estadounidense. Y aunque podría resultar un poco más tardado el proceso de adquirir una propiedad, sin la documentación que usualmente es requerida, esto no significa que sea imposible. Hay dos formas principales en las que los inmigrantes indocumentados pueden adquirir una casa en Estados Unidos. La primera es contar con el efectivo suficiente para cubrir tanto el monto de la casa como los gastos asociados al cierre de la transacción y al pago de los impuestos correspondientes. Otra forma es solicitar una hipoteca ITIN, que se consigue tramitando el número ITIN, o Número de Identificación Personal de Contribuyente. Esta es una alternativa al número de seguro social, un documento indispensable para realizar trámites como solicitudes de préstamos o hipotecas en instituciones bancarias. Con este número, los indocumentados pueden comprar casa, pues será posible abrir cuentas bancarias y lo más importante es solicitar una hipoteca. Muchos inmigrantes indocumentados pasan por alto esta opción, ya que no es una de las más conocidas. Sin embargo, cuentan con un trabajo estable y su ingreso económico se los permite. Es factible que muchos de ellos consigan un préstamo para la vivienda y paguen una cantidad fija mes con mes hasta saldar la cantidad total. Una desventaja es que si por algún motivo se detuvieran los pagos de la hipoteca, el prestamista podría tomar posesión de la propiedad. Además, con la hipoteca ITIN se requiere de un enganche del 20% sobre el valor total de la propiedad y los pagos mensuales serán fijos a un plazo de 30 años. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.